Que últimamente, afuera o separado Y vengo a la ilusión y marcado Amareces a todo, y yo soy tan solo No me entiendo, no me lo gallego Y yo voy a decir, las estrellas se lucirán Voy a decir, el verde guía Y si es un besante, me piensan Que nadie te puede tocar No me entiendo, no me lo gallego Y yo soy tan solo No me lo gallego Y yo soy tan solo No me lo gallego